Salpatito Sirirí, una polémica que se inició en 2020 cuando se conoció la intención de una inmobiliaria de la ciudad de Paraná de lotear y poner en venta justamente estos terrenos que son su propiedad, que tiene dueños y que justamente tenían esa intención. Fue en ese instante cuando gran parte de la ciudadanía tomó conocimiento que esa barranca, que es espacio de disfrute de los paranaenses, justamente pertenece a un privado. Posteriormente se inició el trámite al interior del Consejo Deliberante de la ciudad para avanzar en un proyecto que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a estos terrenos. Días atrás se reanudó la polémica por esto que estamos observando, un vallado colocado justamente en la extensión que su dueño había manifestado le pertenecían. Hay un pilar de luz colocado también en ese lugar. Vecinos se manifestaron, solicitaron información desde el municipio, lo que indicaron es que allí se instalará un obrador para una obra relacionada al arroyo La Santiago. Sin embargo, los vecinos presentan sus dudas, manifiestan sus inquietudes ante este vallado. Dicen no creer la explicación de los vecinos. Por otra parte, hay concejales de la oposición que están pidiendo que se avance justamente en aquel proyecto que quedó frenado desde 2021 para declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación. Estamos en comunicación con Maximiliano Rodríguez Paulín, concejal de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Bueno, Angelina, buenas noches. Por favor, a ustedes por tomar contacto. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que lo había impulsado, entiendo, del oficialismo oportunamente, ¿no? Sí, ese proyecto que data de julio de 2021, hasta el momento ha sufrido el mismo proceso que el proyecto que se presentó en mediados de 2020, como bien lo decías, cuando los vecinos en su mayoría tomaron conocimiento de que esos terrenos que los vecinos de la ciudad de Parná utilizan como un espacio público, en realidad son de un privado, son de un privado privado, y había una intención de llevar adelante una explotación inmobiliaria en aquel lugar. En ese momento, mediados del año 2020, los concejales que representan en Tebal, del Frente de Todos, presentaron un proyecto que a la luz y a la mirada nuestra era inconstitucional, ya que mediante una ordenanza se quería prohibir al privado a realizar cualquier tipo de trámite administrativo vinculado a este lote. Resumidamente, se quedó por una ordenanza a vasallar la propiedad privada, lo cual nosotros dijimos que era sujeto de un amparo por parte de estos privados, que iba obviamente a perjudicar al municipio, y que lo correcto era presentar un proyecto de ordenanza que busque declarar la utilidad pública de este espacio para luego, mediante una ley provincial, se expropien los terrenos y obviamente se le pague el dinero correspondiente al privado. Esto fue lo que sucedió a mediados de julio del año pasado, pero tanto el proyecto 2020 como el proyecto 2021, ambos presentados por los concejales del Frente de Todos, no han sido tratados en las comisiones tanto de legislación como de obras públicas donde el proyecto ingresó. Claro, porque ya incluso habían manifestado desde la oposición, en el caso de Juntos por el Cambio, el apoyo a esa iniciativa. Sí, por supuesto. Creo que es un deseo. Creo que primero que tenemos que hablar como vecinos de la ciudad de Perná, queremos que esos terrenos sean de todos los vecinos y que obviamente haya cada vez más espacios públicos y espacios públicos de calidad. Por supuesto que todo lo que pueda anexarse al Parque Urquiza, bienvenido sea. Y luego, por supuesto, como legisladores, tenemos la mirada de ser responsables, tanto con los espacios públicos como los espacios privados. Nos parece que si hay una decisión política de parte del oficialismo de expropiar esos terrenos, nosotros vamos a acompañar en ese sentido, pero obviamente con la responsabilidad que conlleva. Y esto quiere decir consultarles a los vecinos de la ciudad la utilidad que estos terrenos tienen para con ellos y también hay que transparentar el costo que esto va a tener para los vecinos de la ciudad, es decir, los fondos que el Estado va a tener que desembolsar para que esos terrenos pasen de la esfera privada a la esfera pública. ¿Una consulta popular es lo que proponen? Primero proponemos debatir el proyecto dentro de las comisiones. Este proyecto fue ingresado y nunca fue debatido y tratado. Al parecer no hay una intencionalidad política real de que esos terrenos a la esfera pública, sino que más bien son reacciones para que el privado no pueda avanzar. Fue una reacción en julio de 2020, ahora fue otra reacción en julio de 2021, ahora a fines de 2021 y principios de 2022, con estos obradores que han instalado para avanzar la obra de la sistematización de la cuenca de la sandiagueña, que toma de nuevo relevancia pública. Surge el tema, creemos que es conveniente que ya en comisiones nos pongamos a debatir no solamente cuestión vinculada a estos terrenos, sino qué va a pasar con otras situaciones que se den en otros lugares de la ciudad donde pueden utilizarse como espacios públicos, pero donde un privado, vecinos, quisieran que eso pase a la esfera pública. Primero entonces es que lo tratemos en comisión, debatamos la utilidad pública que estos terrenos tienen, la oportunidad, esto quiere decir qué valor tiene que desembolsar el Estado para que eso pase del privado al público, y que también lo transparentemos y lo comentemos a los vecinos de la ciudad y de ellos veamos cuáles son los comentarios y las posturas al respecto. Esto no va a ser gratis, obviamente estos son fondos que el municipio obtiene de las tasas y luego tiene que ser llevado adelante hacia el privado. Maximiliano Rodríguez Paulín, concejal de Juntos por el Cambio, gracias por este contacto. No, por favor, a ustedes, hasta luego. Hasta luego.